Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Manuel Cadena y es todo un orgullo para mí saludarles en este nuevo episodio de Polifónico. Hoy me vestí de acuerdo a la ocasión porque tenemos una banda morelense con muy buenos ritmos, afrolatinos, afrocubanos, que traen mucho sabor. Así que si quieren saber quién es, no se despeguen de esta señal de identidad del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, también en la página www.imryt.org y agradecemos también que presten sus oídos y sus ojos en el canal 15.1 de la Televisión Abierta de Morelos y también los servicios de paga Easy 15 y 715 en HD, así como Total Play en el canal número 10. Esto es Polifónico y ya comenzamos. Cuando las voces se mueven independientemente unas a otras, transitan por todas las posibilidades sonoras a través de la música. Polifónico Una manifestación artística a través de la música. Polifónico Bueno y como lo escucharon en la introducción de este programa, ha llegado todo el sabor al estudio de Polifónico, que ya lo extrañamos porque siempre estábamos de fuera, fuera de casa. Por favor, con nosotros, Papazón, bienvenidos. Los Rosales y David Jaime. Bienvenidos, por favor, siéntense. Y preséntense uno por uno, por favor. ¿Quién conforma a Papazón para las personas que no conocen este proyecto? Aquí en Morelos son bastante populares, siempre de fiesta en fiesta, animando con sus ritmos. ¿Qué tocan y cómo se llaman? Mi nombre es César Rosales y yo toco la trompeta y la guitarra y echo unos pregoncillos. Muy bien. Hola, pues yo soy David, toco el bajo y canto en Papazón, es algo que andamos haciendo ahí todos también, está muy bonito. Yo soy el cavernícola de los tambores, ¿no? Y bueno, canto y hago coros también. Oigan, platíquenme de la historia de Papazón, pese a que son jóvenes de edad y también como banda 2016, pero han logrado colocarse en ser una de las bandas más queridas de la ciudad, al menos de la eterna primavera. Esto gracias a distintos eventos que siempre están participando, siempre se ponen la camiseta, platíquenos la historia, esta breve historia, pero también grandiosa historia de Papazón. Bueno, pues al principio éramos una orquesta de 15 músicos que empezamos a trabajar ahí en un antrillo de Cuernavaca, ¿no? Pero ya nos gustaba la música latina desde tiempos antes, ¿no? Realmente, cada quien la historia es personal, pero por ejemplo a mí me empezó a interesar cuando la empecé a bailar. Antes de tocarla yo era rockerillo como todos, ¿no? A los 18 años tocando rock, pero me empezó a interesar porque empecé a bailar y tomar clases de salsa. Y la música latina me llamó a un nivel muy cañón y fue justo en ese momento cuando Bobby y Pollo llegaron con la idea de formar una orquesta de música latina, ¿no? En este caso salsa y cumbia y todo ese rollo. Sí, ¿no? Nos veníamos juntando porque teníamos que trabajar, ¿no? Era lo primero y ya históricamente ya teníamos como que el trasfondo. Bueno, yo mi familia es del sureste, ¿no? La mitad de mi familia, entonces siempre tuve como el contacto con la música tropical que le llaman. Y siempre tuve como que esa inquietud, ¿no? De perseguir esos ritmos, ver cómo estaba hecha ahí toda la onda, ¿no? Y pues Pollo llevo tocando con él que como 8 años casi ya. Y teníamos esta inquietud de incursionar en lo latino y pues se nos ocurrió, ¿no? Comenzar a juntar gente, juntar músicos. Y poco a poco tomamos como más la conciencia de que estaría mejor hacer música, ¿no? Que estar haciendo covers, que aunque los covers ayudan mucho porque te nutren, ¿no? Es como si estuvieras comiendo lenguaje. Y creo que eso ahora lo hemos conseguido plasmar en nuestros temas, ¿no? Que estamos componiendo. Sí, al principio, pues nosotros sí éramos rockeros. A mí se me quedó la imagen a la fecha. Conozco gente que me dice... De hecho, ayer estábamos tocando en un lugar en Tepos con un grupo de trabajo. Me dijeron, te conozco, pero tocabas rock, ¿no? Pues es que a mí se me quedó la imagen del rockero y la gente piensa que nos ve en el escenario y que tocarán. Porque el baterista parece rockero. Acá el otro, el trompetista, pues se ve súper latino, el guitarrista. Y acá el otro, pues como que ahí anda, ¿no? No sabía definir, no, pero... Y bueno, nuestros gustos son variados así, pues porque los jefes, nuestros papás, siempre escucharon todo tipo de música, ¿no? Y nos formaron de esta manera, así. Un sábado era temático de pura salsa cumbia, otro sábado rock en inglés, otro sábado rock en español. Y pues siempre se nos quedó como ese gusto por todas las músicas. Y pues tenemos la fortuna de que somos tipos que a la gente se les queda muy en la memoria. Yo ocupo mucha memoria en gigabytes, ¿no? En la memoria de la gente. Y pues tenemos una ondita chida para nosotros. Es como cuando tú vas a un concierto, la primera vez eres espectador, eres público. La segunda ya eres nuestro compas. Tratamos de que no exista esa barrera tanto. Porque aparte Cuernavaca se presta para eso. Vas a algún lugar y te vas a encontrar con un montón de gente. Entonces, ahorita puede que seamos los invitados del programa, pero pues mañana ya somos compitas y nos vamos a encontrar en el súper y en otros lugares. Y esa es una de las cosas mágicas que pasan con el papazón. Sí, es interesante que me hicieras esto porque yo cuando te veo en la calle, en las fiestas y todo esto, yo ubico apoyo como precisamente con el ritmo afrocubano, afrolatino. O sea, ya no te ubico, pese a tu cabello y tu look, no te veo como un rockero, sino como alguien en esta escena. Pues el funk, el afrocubano, el afrolatino, el rotitieno. Y por ejemplo, David se ve como rapero, no parece ser un cuarto, pero ya se ubica como una agrupación precisamente guapachosa, fiestera, ¿no? Y ha sido una experiencia maravillosa toda esta, cómo han incursionado y cómo han evolucionado su música, ¿no? Platíquenme de, me decían sobre el baile, pero en qué momento decían, vamos a hacer nuestra propia música, dejar los covers atrás de salsa, de cumbia y vamos a empezar a componer. ¿Qué tan difícil es ese proceso de composición cuando ya se trata de algo más festivo? Sí, claro. Si yo no mal recuerdo, empezamos a componer nuestras primeras canciones a principios del 2016, cuando estuvimos presentándonos en unos sociales que se organizaban mensualmente, también ahí en un bar de Cuernavaca que ya no existe. Muy querido. Que se extraña. Se extraña mucho. Pero realmente nos dimos cuenta de que podíamos hacer muchas cosas en ese lugar como un punto de encuentro donde la gente nos iba a escuchar, donde la gente se ponía a bailar, ya fuera cualquier canción, no le pega la negra, ¿no? Este tipo de cosas. Y fue cuando decidimos empezar a hacer nuestras canciones, que al principio eran la mayoría obras de un amigo, que también ya no está con nosotros en la banda, pero que pues sí empezamos a generar ciertas melodías de él y que propiamente fueron saliendo, ¿no? De los ritmos, esas canciones eran como pop, nosotros las transformamos a esto de salsa y son cubano y las fuimos metiendo poco a poco en esos sociales que nos fuimos dando a conocer y que fuimos poco a poco también dando a conocer esas canciones y que a la gente le gustaban, sobre todo. Sí, y bueno, ya con el tiempo, ¿no? Pues fuimos madurando en experiencias, situaciones de la banda, cosas así y ahorita precisamente lo que estamos haciendo es, estamos buscando decirle algo a la gente, ¿no? Algo que vaya más allá de una simple canción de amor, entonces queremos como conectar con energía de ideales, ¿no? Y acercarnos más a la gente porque pues al final todos vivimos, ¿no? En el mismo lugar y todos estamos aquí. No importa para dónde vayas, siempre te vas a encontrar una persona que conoces, el mundo es muy pequeño, ¿no? Entonces, qué mejor que nos una la música, ¿no? Y nos unan buenos principios a todos. Ahora, ¿qué tan difícil es la improvisación en el escenario? Bueno, yo creo que para nosotros estar experimentando continuamente con tantas músicas, en algún momento se nos, bueno, de tanto conocernos tocando, conocernos como personas, cada quien tiene como una energía muy específica dentro del escenario, entonces encontramos maneras nuevas de comunicación, de manera que la improvisación es como, para nosotros tres específicamente, cosa no tan complicada. Improvisen, era para eso, agarren aquí sus instrumentos y quiero que toquen algo así de rapidito, así antes de irnos a corte y que toquen ya en forma, ¿no? Con todos sus instrumentos, pero ahorita a ver, improvisen, porque Pollo ya se iba a echar un chor acá de toda la improvisación. Quiero que impromiten, a ver. Ahora, vamos a empezar algo salzoso. Uno, dos, tres, y... Siempre gombo, ¿viste? Si no, yo lo he hecho, ¿va? Va. One, two... ¡Ay! Está muy grave, ¿no? Uno, dos, tres. ¡Ay, para los rumberos! ¡Ay, para los rumberos! ¡Ay, para los rumberos! ¡Ay, para los rumberos! Tiene, 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 tiene la rumba, tiene, tiene la rumba, tiene la rumba, para los rumberos. Ellos son Papasol. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos, ya que toquen en forma, con todos sus instrumentos aquí en polifónico. No se despeguen, ya volvemos. ¡Ay, para los rumberos! Regresamos. Continuamos. Tengo sueños fríos. De este mundo dividido, tengo sueños vivos, donde no todo está perdido, aunque siento el hambre y la pena, que no parecen dar tregua. Yo siento el hambre y la pena, mira cómo sube la marea que te mueve. Traigo el canto alegre, para cambiar este presente. Yo traigo el canto alegre, para que lo cante mi gente, porque vengo con el alma plena, para llevarme todas, toditas tus penas. Traigo el canto alegre, para llevarme todas, toditas tus penas que te matan, que te envenenan, que no te dejan vivir. Voy nadando en el prejuicio, que es oficio por el vicio, que de inicio nos enseñan bien. Para aprender a aprender a creer en lo que no podemos ver. Y que si no tienes, no eres, y si tienes, dame lo que tienes, que si sabes lo que sabes, entonces te hablo de algo que tú no sabes. Olvida la arrogancia, expulsa la ignorancia, que solo crean distancia, tu amor es la magia y tus ojos la esperanza. Caminar hacia fina, sin mirar atrás, no hay prisa por llegar, ni por qué hacer mal, solo tienes que cambiar esa mentalidad. Date vitalidad, que eso es cualidad. Entre la media del frío, aquí dejo algo mío, trae sabor y está fino, es la lluvia palestino. La cura para el enfermo, la conciencia para mi pueblo, el fin de aquello eterno y el inicio de un año, la luz para aquellos hijos de pensamiento. La llave para abrir las puertas de este encierro, amor es el antiroto de este veneno, para que este pueblo me haya visto mucho entierro. Mi gente, consciente, caminemos bien de frente, hablamos nuestra mente y cambiemos nuestro presente. Nunca dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, siempre usa la razón, mantente fiel al corazón. Traigo un canto alegre, pa' cambiar este presente. Traigo un canto alegre, que es consciente y diferente. Traigo un canto alegre, besos que abren las mentes. Traigo un canto alegre, pa' cambiar este presente. Traigo un canto alegre, que es consciente y diferente. Mira mamá, te lo dejo a explicar, déjate de lamentar que así no va a cambiar. Traigo un canto alegre, pa' cambiar este presente. Traigo un canto alegre, que es consciente y diferente. Hablemos de frente, piensa diferente porque ya hay mucho de mente. Traigo un canto alegre, pa' cambiar este presente. Muchísimas gracias. Buenos días. ¿Qué es lo que acabamos de escuchar? Por favor, platíquenme. Eso se llama La Cura. La Cura. ¿Y quién escribió esto? Bueno, pues yo lo escribí. Ah, muy bien. ¿Y dónde está esta canción? ¿En su álbum Cuerna Love? ¿Es parte del nuevo material? No, de hecho es parte del nuevo material. Es lo que viene. Estamos por lanzar este sencillo. Todavía no tenemos la fecha porque es una sorpresilla que les tenemos ahí preparando. Entonces, viene muy pronto. Va a estar en todas las plataformas, obviamente. Y, bueno, hablo un poco de lo que platicábamos hace rato, ¿no? Como poner una perspectiva distinta y otro mensaje a lo que esta música siempre había traído, ¿no? Porque, pues sí, esta chida de la fiesta y todo el rollo, a todos nos encanta. Pero nos gusta como ponernos a pensar, ¿no? También acerca de cómo nuestras acciones reflejan lo que somos, ¿no? Y cómo lo que somos hace que cambie todo nuestro entorno. Perfecto. Vamos a tener que hacer una breve pausa. Yo quería entrevistarlos más, pero se ve bien tan rola así de largas como las de Tull. Pero regresando, regresando, vamos a platicar más con Papazón. No se despeguen, ya volvemos con más de Polifónico. Regresamos. Continuamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Polifónico. Ya estamos en la parte final y esta vez tendrá que ser muy rápido porque Papazón está en la casa y todavía van a tocar más. ¿Qué es lo que van a tocar a continuación? Platícanos, César. Esto se llama Tintán. Es una composición que habla sobre todo de amor y pues la verdad estaba muy meloso cuando la compuse. Está bonita. Y es parte también del nuevo material que ya se viene para que esté pendiente la gente en redes sociales. Van a estar en plataformas donde están, platicanos. Así es, por el momento nos pueden encontrar en las redes sociales, Facebook, Instagram como Papazón MX y ahí síganos porque vamos a estar dando detalles de todo lo que viene para Papazón y donde estaremos compartiendo nuestra música con ustedes. Pollo, tus artistas invitados, presentanos, ya no les dimos crédito en el bloque anterior. ¿Cómo que no? Tienen todo el crédito del mundo. Aquí de mi lado derecho está David en el trombón, buen amigo que conocimos por hacerse el destino. Y de aquel lado el buen Ediverto, Rufino, el Rufián Barrera, el superamigo también, lo queremos mucho. Oigan, pues tiene que haber otra invitación para que vengan a platicar, ya no a tocar. Contagian muy buena energía con su música, pero cuando platican, bueno, son una bomba. Así que tendrán que vender a otro episodio para platicar nada más. Es con gusto, con gusto. Los dejamos con Papazón en la casa tocando para Polifónico y nos vemos en el próximo episodio. Recuerden seguirnos en redes sociales, seguirlos en redes sociales, las cuales van a aparecer aquí abajo en su pantalla. Mi nombre es José Manuel Cadena y hasta la próxima. 1, 2, 1, 2, 3. Yo soy mi amor, no soy perfecto, no soy muy bueno. Ni tan tan, lo único que yo quiero es robarte unos besos al estilo Tintán. Hagamos que el mundo gire a nuestro ritmo fugaz. Eres ángel, eres agua miel, porque me pones a tono, mi niña dulce. Es que estoy tan enamorado y no valgo en este estado. Ni loco pensar en vivir sin ti, sin tu amor, sin tu amor, yo lo dudo. Es que estoy tan enamorado como nunca lo había estado. La vida es tan corta que decir que el amor es hermoso regalo. Y yo soy mi amor, no soy perfecto, no soy muy muy, ni tan tan. Lo único que yo quiero es robarte unos besos al estilo Tintán. Hagamos que el mundo gire a nuestro ritmo fugaz. Eres ángel, eres agua miel, porque me pones a tono, mi niña dulce. Es que estoy tan enamorado y no valgo en este estado. Ni loco pensar en vivir sin ti, sin tu amor, yo lo dudo. Es que estoy tan enamorado como nunca lo había estado. La vida es tan corta que decir que el amor es hermoso regalo. Es que estoy tan enamorado como nunca lo había estado. Cada tanto pensar y pensar en ti, no quiero vivir sin tu amor. Es que estoy tan enamorado como nunca lo había estado. Sé que tu amor no traiciona a mi vida, no voy a ser un merao. Es que estoy tan enamorado como nunca lo había estado. Ay, ¿a poco voy a decir que nunca les había pasado? Si ya los vi, ya los vi, ¿eh? Es que estoy tan enamorado como nunca lo había estado. Venga, chepaca, mi muchacha, nada te va a faltar a mi lado. Es que estoy tan enamorado como nunca lo había estado. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Es que estoy tan enamorado como nunca lo había estado. Y un aplauso también para todos aquellos que siguen en espera del amor. ¡Que no decaiga ese ánimo! ¡Que no decaiga ese ánimo! ¡Que no decaiga ese ánimo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!